¿Está transmitiendo ya? Sí, ok. Ya estamos, ya estamos en línea de nuevo. Ay, mi amor, chupere. Son cosas que pasan cuando uno trabaja en vivo. Uno nunca sabe. ¿Cuándo se le van a terminar los paqueticos a uno? Suerte que nosotros tenemos a Vanille del Colmado de la Equina, que es de confianza. Y mandamos de una vez a comprar un par de paqueticos para poder terminar el live. Ya estamos, mi amor. Vamos a ver. Ya estamos de nuevo. ¡Llegamos! Muy bien. Muy bien. Eso. Perfecto. Aquí estamos de nuevo. Juan Pujol dice, llegamos. Yudelka Costa. Juan Pujol. Aida Saldaña. Steve Neseando. Se están integrando. Bueno, ok. Ok. 27 Reis. Dice Sara Figueroa que el mío es boca de piano. El amor platónico, boca de piano. Está bien, Sara. Está bien, tranquila. No te vamos a juzgar. Creo que el piano es un muchacho encantador. Con todo, usted lo ve en flaquito. Y se está poniendo bonito. Creo que está levantando peces. Como que se está llenando. Sí, señores. Martín Rodríguez. Buenas noches, familia. Buenas noches, querido Martín. Fanfare para Martín, por favor. ¿Cómo está? Querida Martín. ¿Qué pasó esta vez? Bueno. Estamos, este, bueno. La señal. No se sabe qué pasó con la señal. Pero aquí estamos. Yudelka Costa. Está con nosotros. Yamil Fuerte. Dice Vanessa Hawkins. Era un amor platónico para mí. Aida Sardaña. James Bond también era bello. ¿Para cuál James Bond? Porque ha habido mucho James Bond. En toda la historia de los James Bones. Dice Yudelka Costa. Mi amor platónico fue un profesor. Y después fue. Fui mayor de edad. Se puso feo, barrigón. Ay Dios, qué golpe. Es Yudel que me dice. Es que ese amor platónico era un profesor. Y después que se puso mayor. Después que se puso mayor de edad. Se puso feo, barrigón. Ay Dios, qué golpe. Qué golpe. Aida Sardaña. El original. Blanco, alto. Ah, ok. ¿Y cuál es el James Bond original? ¿Y quién lo sabe? El primero, seguro. ¿El primero? Que murió ya. Ok. Que era un alto, los ojos azules. Ah, sí. Ok. Ya murió ya. Ya, porque todos son unos. Que de hecho, el más reciente. Es un rubio con los ojos azules. Así. Un hombre maduro. Pero bien papuchún. Dice Sara Figueroa, busquen otro paquetico. Parece que su vecino cambió la clave. Del wifi. Dame una fanfarria. Ay Sara, está bien. Me gustó ese chiste. Me gustó ese chiste. 27 Atrasa Racing. Están pensando a boca de piano. Como agente de 27. Están pensando en boca de piano. Para la gente 007. Dice 27 Atrasa Racing. Shane Connery. Shane Connery. No, ese no fue el primero. Ese no fue el primero. Roger Moore. Yo creo que fue Roger Moore el primero. Roger Moore. Sí, yo creo que fue el primero. Creo que ese fue el primero. Que dice Aida. Que era su amor platónico. Feli de los Santos Ami. El amor platónico de muchas mujeres. Eran los locutores. ¡Ay, sí! Hasta el día que lo veían personalmente. Da una fanfare a Sammy. Me gustó esa. ¡Ay, sí! Yo siempre escuchaba eso. Y mientras más gruesa la voz. Y más... ¡Ay, sí! Yo tenía muchos cuentos de amigas mías. Y decían, ¡ay, esa voz es el locutor! Porque antes era difícil conocer un locutor. De radio. Y cuando decían, ¡ay, yo fui a la emisora! ¡Ay, yo lo vi! ¡Ay, qué feo! ¡Uno cómeme! Aida, dice... Aida Saldaña... 007, exacto. Dice... 2613 Racing. Sean Connery. No, 2613 Racing. No era Shane Connery. Yo sé que... Él fue... Él hizo... Sí, Shane Connery. No fue el primer. No fue el primer. También fue... Un actor inglés. Que... Que... Que bueno. Trabajó muchísimo. Y para mí era el actor calvo. Más... Un buen mozo que yo he visto. El hombre calvo. Porque... Después que hizo el Jace Bond... Roger Moore. Dice Aida Saldaña. Roger Moore. Ajá. Sí. Dice Aida que era Roger Moore. Que le gustaba a ella. Ok. Este... Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Siganme diciendo sus amores... Platónicos. 8. Vamos a ver. Ay, Dios Santo. Bueno. Eh... Los profesores... ¿Qué te digo? Siempre hay un profesor... Que uno... Que uno... Como que... Siempre parece un profesor que... Que uno se queda así como... No, pero no recuerdo qué profesor... Me, me, me... Ah, un profesor de inglés yo tenía en el instituto. Sí. Sí, era un profesor de inglés. Sí, así... Como jovencitos... Como medio así... Como... Como chulambriquín, así... No, pero... Una cosa que te guste, así... Y otra cosa es que tú... Suspíes... No, 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 pero no... No era una vaina así... No era una vaina así... Entonces tú... Hasta sueñas con algo así... No era una vaina así... Sí, sí, sí... Ay, qué... Que te guste, así... Qué bacanito, qué lindo... Ok... Eso no es platónico... Pero... De uno... Sí... Yo... Yo tome en el colegio... Un amor platónico... Y yo... Me llevaba muchos... Muchos años... De... De... De curso... Me llevaba varios cursos... Y yo cuando salía a... Cuando él salía a recreo... O a deporte... Yo estaba en un curso... Que la ventana daba... Al patio... Y yo me paraba así... A brecharlo así... Guau... Y me quedaba mirándolo... Y yo... En el recreo... Una que se o qué... O sea... Yo cuando estaba en... En intermedia... No tenía recreo igual... Que esa persona... Pero después que subí... A bachillerato... Sí... Compartíamos recreo... Y yo lo veía de lejos... Así... Y decía... Alquila... Pero nunca yo le dije nada... Nunca él me dijo nada... Nunca pasó nada... Porque los amores platónicos son así... Nadie se dice nada... Yo lo estoy diciendo... Nadie se entera... Y entonces yo... Yo... Pero era una cosa... Era una obsesión... Que yo tenía con ese tipo... Y decía... Que guau... Y... Es una vaina... Que todo el mundo pasó por esa... Y yo... Un día hablando con mi esposo... Porque él y yo somos... Mi esposo y yo somos... Dos personas... Muy maduras... Y somos... Somos muy... Muy amigos... En el sentido de que él me cuenta sus cosas... Entre nosotros no hay... Este... Secretos... Y yo le dije... Ah... Yo tuve... Un amor platónico... Un... Un muchacho que me llevaba varios... Varios cursos... Pero no nada... Y yo me puse a hablarle... Todo lo que yo sufría... Mirándolo por la ventana... Cuando llegaba... Cuando salía... Entre el grupo... Siempre lo destacaba... En fin... Y... Y... Y en esos días... Un día yo fui a un súper... Y me choqué con él... Ahí andaba todo barrigón... Vuelto un etcétera... Y... A los pocos días... Y le dije... Yo... Ay Nelson... Adivina con quién yo me choqué... En el mercado... Con el tipo que era... Que era... Mi crush... ¿Y Nelson qué tal? Ay no... Todo feo... Todo guiñangado... Barrigón... De todo... Ay Dios... Qué golpe... Bueno... Vamos a seguir leyendo... Eh... Los comentarios de ustedes... Ah... Este... Dame besos para ti... Corazón... Eh... Yamil Fuerte... Arturo Peniche... Fue el amor platónico... De muchas mujeres... En los años... 80 y 90... Ay sí... Es verdad... Sí... Él es el Vizcaíno... Mi amor platónico... Era Consuelo de Pradel... Bueno... Cuando era joven... Que no era linda... Quién sabe... Perdón... Solo acá... La de este muchacho... Era fefita... Era fefita... No, pero... No hay problema... Pero eso... Eso no es nada... Porque... Cada... Cada quien tiene su gusto... Señores... Dice... Atención... Eliezer Vizcaíno... Mi amor platónico... Era Consuelo de Pradel... Hasta que me dijo... Tres... Mala palabra... Y dijo... Hasta que me noté mala palabra... Y me dijo... Que fue Leónel Fernández... Que mandó a decirle eso... Ay... Ay... Dios... 23... 13 Racing... El primero fue... Barry Nelson... 007... Barry... Barry Nelson... Oh... Ok... Barry... 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 Bueno... Robert Estrella... Dice Nelson... Y tú... Son tan abiertos... Como Will Smith... Y su esposa... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, Robert? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? No... No, 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 no... Ey... No... Para nada... Oh... Robert... Mi amor platónico... Era Gloria Guerrero... ¿Quién? ¿Tú no te acuerdas... Gloria Guerrero? Que era una especie... De consuelo de Pradel... La periodista... La periodista... Esa era la mamá de cosas... Esa era la mamá del militar... Del coronel... Del coronel que era de Hipólito... Sí... Que se quiere reintegrar a uno de estos... Pepe Goico... La mamá de Pepe Goico... Era una periodista... Que peleaba muchísimo... Igual que Consuelo... Juan Pujón... Las mías fueron Fefitia... Y Miriam Bello... Uy... Tiene un gusto muy particular... Juan... Feli... El Sami... ¿Dónde se han metido? Juanita y Ángelo... De por Dios... Pues yo no sé... Juanita estaba en el chat... Cuando yo subí la invitación... Juanita está... Muy alebre acá... Y Juanita está muy de su cuenta... Hay que investigar... Qué es lo que está pasando... Eh... Y Ángelo... También... Pero Juanita... Era la que entraba todos los lunes... Ahora como que está de su cuenta... Parece que aparece... Que zapato grande... Ha aparecido zapatito... Va a aparecer esa peticulosa... Dice... Rocina Castillo... Fernando Colunga... También... Ese fue amor platónico... De toda la mujer... ¡Ay sí! Fernando Colunga... Sí... Ay... Saldaña... Pasen todas mis buenas noches... Hasta el lunes... A las sallanas no juegan... Ella parece que se acuerda... Rayando a las 10 de la noche... Faltan 4 minutos... Para las 10... ¡Ay! Buenas noches... Querida... Aida... Querida... Señores... Señores... Eh... Tenemos a... A Steve Adame... Neseando aquí... Dice que su hermano... Ah... Pues tiene hermanos gemelos... Steve Adame... Le encanta Fernando Colunga... Ok... Muy bien... Dice... Ahí de Saldaña... Se lo diré... Gracias... Pero ven aquí las otras... Juan Pujol dice que a Juanita... Hay que ponerle en cintura... Yo voy a tener que llamar a capítulo... Juanita... Porque eso no es verdad... Que ella va a estar entrando... Un lunes y un día no... Yo no sé qué es lo que está pasando con Juanita... Pero hay que ponerle en cintura... Ella no puede andar así... De su cuenta así... Cuando viene a ver... Es un varón que la tiene... Sí... A oficiar... Por ahí... Acuérdate que todavía está haciendo frío... Allá en... En Constanza... Ay Dios... Dice Robert... Ya que... Tú eres el amor platónico... De Steve Adame... Ay Dios Santo... Eliezer... Eliezer... Vizcaíno... Dice... Últimamente... Mi amor platónico... Es el dinero... Es el dinero... Hay quien no... Porque más... Que lo persigo... Siempre se aleja más... Dice... Dice 2713 Racing... Hasta pronto... Hasta pronto mis queridos amigos... Hasta pronto... Ya que Lin y Nelson... Nos encontramos en un mes... Si Dios lo permite... Ay mi querido... 2713 Racing... Esperamos... Que te vaya bien... Te mando... Con Dios... En ese viaje... Espero que disfrutes mucho... Espero que... Que la pases bien... De maravilla... Y que sea un viaje agradable... Que Dios te lleve... Y que Dios te regrese... Sano y salvo... Así que... 2713 Racing... Y... Si en algún momento... Te puedes conectar con nosotros... Desde allá... Desde allá... Reportando... Paso de madrugada... Paso por la mañana... Casi allá... Verde... ¿Y cuántas horas... De diferencias hay? Entre 5 y 6... Dependiendo... Wow... Wow... Bueno... Porque están alante... O sea que... Las 10... Las 9 de la noche... Ya son... Como las 3 de la mañana... Bueno... No importa que se venga a ver... En ese mes... No tiene sueño... ¿Verdad? No tiene sueño... Y si quiere conectar... Pero un mes... En Francia... Wow... 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 Que maravilla... Que tenga buen viaje... Ay... Pero... Vejate que... 27 Racing... Se despide... Con... Otro... Eh... Otra donación... Que nos hizo... Oh... Para despedirse... Así que... Damele fanfarias... A 27 Racing... Que se está despidiendo... Con otra donación... Que nos hizo... De 9.99... De dólar... Esa fue de la mamá de él... Seguro... Esa fue la doña... Porque esa doña... No se pierde... Con esa... Esa doña... Ah... Para a 27 Racing... Dile a la doña... Que se conecte con nosotros... Los lunes... Ella va también... Eso representa... Ah... Va la doña también... Ahí pues... Pero eso va a ser una guagua... Sí... Eso va... La doña tiene que ir... Porque se casa una hija... Yo creo que es... Eso va a ser una guagua... Seis horas... Dice 26 Racing... Que seis horas... Que seis horas... De diferencia... Es... Va tu mamá... A 27 Racing... Dice... Dice... Dice Yamil Fuerte... Ashley Jod... Era el amor platónico... De mi papá... Ok... Muy bien... Shika Da Silva... Dice... Es el vizcaíno... Me tenía loca... Shika Da Silva... Eh... Eh... Yamil Fuerte... Sandra Bullock... Era otro amor platónico... Para mí... Dice... 23 Racing... Es la boda de mi hermana... Claro que la doña tiene que ir... Tiene que ir... Tiene que ir la doña... Claro que sí... Claro que sí... Así que... Espero que los dos... Le vayan muy bien... Muy bien... Muy bien... La pasen muy bien... Disfrutando... Allá en... En Francia... Dice... Ambioris Albino... Pero corazón... Entrate tarde... Pero seguro... Besos... Ambioris Albino... Buenas noches... Activos desde Bonao... Desde el hermano país... De Bonao... Monseñor Noel... Con las estrellas... Con las estrellas de los lunes... Yagalín Estrecha... Feli de los Santos... Sammy... Dice... Mi amor platónico... Era doña Bella... Montada en cuera... En el caballo... Lo que yo envidía... Era el caballo... Ay Dios mío... Doña Bella... Me acuerdo de esa novela... Sí... Bendiciones... Marte Lugo... Está aquí... Tarde... Pero seguro... Mira... Está rumo... Marte Lugo... Tarde... Lo seguro... Hola estrella... Bendiciones... 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 Señores... Hemos llegado... Al final... De este programa... Hemos llegado... Al final... De este programa... Señores... Gracias... Los quiero... Bendiciones... A toda esta gente... Bella... Que todos los lunes... Tienen... Una... Que tienen la misma onda... Que yo... Que comportamos... Compartimos la misma onda... La misma vibra... Ser chévere... Comenzó la semana... Con alegría... Así que los quiero... Y espero que les llegue mi cariño a ustedes... A través de mis vibraciones... Gracias... Por estar ahí todos los lunes... Debatiendo... Compartiendo... Cada tema que ponemos... Dice Robert... Bendiciones de Telomamelle... Jejeje... 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 Gracias... A todos ustedes... Bendiciones... Dios me los cuide... Y les deseo... Les deseo a todos... Que pasen una semana... Bellísima... Encantadora... A ti... 27... Tracer Racing... Te deseo que tengan... Un feliz viaje... Allá en Francia... Que la boda sea maravillosa... Con la doña... Que tenga muchísimo... Cuento de allá... Gracias por tus... Aportaciones... Bendiciones... Y que Dios... Te... 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 Te lo devuelva en abundancia... Así que... Eh... Dice Robert... Paguen los billes... Para que no le lleven la luz... Eh... Nos aseguraremos... El próximo lunes... De... De... Que la señal de los vecinos... Eh... De que él no nos pueda quitar la señal del vecino... Eh... Recordando que si quieren hacer cualquier... No me vuelven a estar... Que si me quieren hacer cualquier apuntación... Lo pueden hacer... Eh... A cualquier... A este... A este video... A este live... Eh... Está el signo de... De peso... Entran ahí... Le dan click... Y eh... Y eso le puede... Le lleva al proceso... También pueden hacer donaciones... A cualquier video... Que yo tengo... Y nos va a ayudar... A motivarnos... A seguir trabajando para ustedes... A seguir trabajando... A seguir trabajando... Crear más material de contenido... Con mucha alegría para ustedes... Así que... Besos... Abrazos... Los quiero... 27 Racing... Cuídate mucho... En ese viaje... Que disfruten muchísimo... Robert... Gracias... Y a todos... Juan Pujón... Por favor... Que no te haquen la cuenta... Atención... A todos... Gracias... Los quiero... Bendiciones... Besos para...